En Chircá estábamos solos, no tenía nadie, y entonces le digo, bueno, hoy tienen libre. Y se organizaron los muchachos, se organizaron, había un baile de disfraz lindo, y fueron a la noche, fueron al baile ahí, bien, estuvieron, sería como hasta las 3, 4 de la... ¿Le había dado un horario a usted? No, no, hasta las 2 tenía. Sí, ¿y qué pasó se apareció? No, no, sí, ese día aparecí porque estaba... fui a verlo, siempre me gusta ver por dónde andan. A la 1 estaba solo yo en el hotel, y le dije a la 1, ¿se da tiene ropa? Sí, con la ropa de ropa, bueno, me presté la ropa... ¿Ropa de mujer? Ropa de mujer, la persona, una ropa de mujer, la señora, del hotel, viste que ellos usan esas cosas esas, no sé, como unas gotas. Sí, tipo de ropa de colla. Sí, de colla, claro, de colla, todo de colla. Entonces me distracé ahí con una pollera ancha, grande, viste, y me mandé al baile, y baile un ratito. ¿En el camino con quién se cruzó? En el camino estaba Bochini y Tapia. ¿Sí? No, dos cosas locas, venían para acá solos, y cuando pase lo que le digo a esto, entonces le dije al Boche, adiós lindo, viste al Boche, y pasé y seguí. ¿Vos te diste cuenta que era Bilardo o no? No, no, la verdad que eso sé que él estaba disfrazado, pero no me acuerdo si era Bilardo, no, no, no. ¿Vos viste que usó una mujer? Claro. ¿No sabías que era el Alegón Bilardo? No, no, ¿cómo me voy a dar cuenta de eso? ¿Y era lindo Bilardo, de Mina? No, 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 no lo veo, ¿eh? No, no, no somos, no es lindo ni de, no somos lindo ni de un je, ni de hombre, no.